Aló, aló, esa niña siempre tiene el teléfono apagado, hasta cuando está lucha chica Cada vez que la trato de llamar al celular Por favor, deje tu nombre y un mensaje Pareciera que se hubiera quedado sin señal Por favor, deje tu nombre y un mensaje Trato nuevamente y no me puedo comunicar No sé lo que le pasa es que no quiere contestar Cada vez que la trato de llamar al celular Por favor, deje tu nombre y un mensaje Pareciera que se hubiera quedado sin señal Por favor, deje tu nombre y un mensaje Trato nuevamente y no me puedo comunicar No sé lo que le pasa es que no quiere contestar ¿Qué cómo te fue? ¿Qué cómo te va? Quiere que la llame, pero nunca está ¿Qué cómo te fue? ¿Qué cómo te va? Quiere que la llame, pero nunca está Finalmente la encontré por puta casualidad ¿Sabe lo que me dijo? Que está baja la batería Que la antena no servía, que el sistema se le caía Pero yo no le creía porque su cara decía Que ella me metía, el sermón de cada día La mujer es mentirosa, que como de algo Señala hora de la hora cuando se para la cosa Me sale muriendo, ¿para qué abre la boca? Cada vez que la trato de llamar al celular Por favor, deje tu nombre y un mensaje Pareciera que se hubiera quedado sin señal Por favor, deje tu nombre y un mensaje Trato nuevamente y no me puedo comunicar No sé lo que le pasa es que no quiere contestar Cada vez que la trato de llamar al celular Por favor, deje su nombre y un mensaje Pareciera que se hubiera quedado sin señal Por favor, deje su nombre y un mensaje Trato nuevamente y no me puedo comunicar No sé lo que le pasa es que no quiere contestar ¿Qué cómo te fue? ¿Qué cómo te va? Quiere que la llame, pero nunca está ¿Qué cómo te fue? ¿Qué cómo te va? Quiere que la llame, pero nunca está Yo quisiera que lo viera, que cambiara esa manera Que cuando yo la llame no me engañe con mentiras Terenosas altamente peligrosas Que el celular se le cayó Que la pantalla hace años que su mamá se lo bloqueó ¿Qué tulpa tengo yo? Si te saco de mi lista no recibe más llamadas Pareciera que no fuera suficiente Lo que yo te di ayer en la mañana Que no contesta Ya saben que chica no es el que le quita las ganas ¿Qué cómo te fue? ¿Qué cómo te va? Quiere que la llame, pero nunca está ¿Qué cómo te fue? ¿Qué cómo te va? Quiere que la llame, pero nunca está Ey chicas, ya lo saben Amen a este chico No apagues el teléfono que no quiero dejar mensajes ¡Guau, guau! ¡Guau, guau!